En algunos pueblos de Yucatán, aún se conserva la tradición de pasear por las calles a las cabezas o a la cabeza del cochino sacrificado para la comilona de la fiesta del día, ya sea al santo patrono o de algún miembro de la comunidad en ocasión especial. Es bien sabido que los mayas recibieron con gran satisfacción a los cerdos ibéricos que trajeron a Yucatán las familias de colonizadores españoles a partir del siglo XVI, porque eran y son animales que se aprovechan del todo, claro, a excepción de la cabeza. Por eso me llamó la atención esta expresión que les comparto de un paseo de una cabeza de cochino o de cerdo en Tecantó, a mediados de agosto de este 2023, cuando un gremio salió del Rosario Anual de la Iglesia del Pueblo, festejando a una cabeza de cochino con música y jaranas muy animadas. En maya, cabeza de cochino, se dice polquequeno, y bailar se dice okostal, de tal manera que el baile de la cabeza de cochino es el okostal polquequeno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!